A finales del 2010 ya tengo en mi mente hacer la vuelta al mundo y ahí se plantea, bueno, por la búsqueda de patrocinios, el hacer un video blog, hacer cosas, porque yo hasta entonces no había contado nada en redes sociales, como os digo, todo lo iba publicando, lo iba escribiendo en mis cuadernos, porque yo creía en lo que era la prensa tradicional, pero no creía en esto de las redes sociales, nunca me había preocupado de ello. Entonces ahí es cuando empiezo a pensar que este viaje de la vuelta al mundo se puede contar en redes sociales, se puede contar en vídeos y que, bueno, pues eso hará que más gente se sienta interesada por mis libros y que podría ser una salida. Y eso es lo que hago. Entonces comienza la vuelta al mundo, ya en el año 2011, he conseguido el patrocinio de BMW, que lo que hizo fue ponerme ropa y hacer un descuento en la moto, he conseguido algunos patrocinios, que la revista Solomoto me publique los reportajes, un contrato con una editorial para publicar el libro y entonces yo salgo y lo primero que hago es irme a Cabo Norte. Es decir, el rodaje de la moto, de Atrevida, que es la 30 aniversario que yo he utilizado para la vuelta al mundo, el rodaje se lo hago yendo a Cabo Norte. Me parecía que era una cosa chula, ¿no? En verano, pues me fui para allá. Ya dejé el registro y entonces ya ahí comienza mi vida sin horizonte de... sin saber exactamente dónde voy a acabar y sin fecha de regreso. Ya es un... yo recuerdo que los primeros viajes que yo hacía, el primer viaje que hice con la moto, porque fue un curioso, como yo no fui a Cabo Norte, fue yéndome desde España hasta... bueno, desde Barcelona hasta Mallorca, porque desde Mallorca mandé la moto a Hamburgo, porque hay tal colonia de alemanes en Mallorca, que hay transportes de vehículos muy baratos entre Mallorca y Alemania. Entonces, la forma más fácil de evitarme todo, de tener que recorrer Francia, las autopistas hasta... hasta el norte ya, hasta allá en la península de Escandinava, era mandando la moto desde... desde Mallorca hasta Hamburgo. Y entonces eso hice. Y recuerdo que iba en el ferry y como no quería... quería gastarme siempre lo justo, ¿no? Para que el dinero me... me aguantara hasta el final, ¿no? Hay gente que a veces se mete conmigo porque en los documentales de la dos... siempre regateo. Pero es que es una cuestión que he hecho siempre, siempre regateado, porque cada euro que yo me pudiera ahorrar era un litro de gasolina más. Entonces, si yo podía sacar una rebaja de lo que fuera en todos los hoteles, siempre regateo. Y eso es una cosa que al final se te queda metido dentro, ¿no? Pero yo siempre regateo, porque cada euro que consiga ahorrar es al final un litro más. Entonces, recuerdo que dormí en el salón del barco para no pagar el camarote y... joder, yo estaba... era en ese momento el rey del mundo, porque sabía que me quedaban por delante, pues por lo menos 18 meses de viaje para completar la vuelta al mundo, sin ninguna prisa. Entonces, esa sensación, esa emoción, pues era muy agradable. Entonces, lo que hice fue viajar después a Hamburgo, recoger la moto allí y hacer el viaje a Cabo Norte. Está también contado en Europa nómada. Entonces, ese fue el comienzo de mi vuelta al mundo, que fue hacer el viaje por Suecia, por Noruega y por Finlandia, después las repúblicas bálticas, luego hice pues todo Europa Oriental, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, y tal, Austria, y regresé a España. Le hice la revisión de los 10.000 kilómetros y entonces ya me fui a la Raiders en Formigal para hacer una presentación oficial y desde ahí cogí un barco que me llevó a Italia. En el sur de Italia cogí un barco, un carguero que me llevó hasta Alejandría, en Egipto, ¿no? Entonces ya desembarqué en Alejandría en Egipto y ese fue ya el comienzo de la aventura. Empecé a recorrer primero el continente africano en búsqueda de la tumba de Petro Paez, porque los que hayáis conocido mis viajes, la Vuelta al Mundo, de mis rutas exploradores olvidados, para seguir este rastro de los exploradores poco conocidos. Entonces, el primero es llegar hasta Etiopía, las fuentes del hilo azul, eso me obligó a recorrer Egipto, Sudán, Etiopía y luego ir hasta Kenia porque desde Nairobi podía enviar la moto hasta Bombay. En India lo que hice fue desde Bombay viajar hasta Goa porque en Goa está el sepulcro de San Francisco Javier, el Santo Navarro. Después de ahí recorrí toda la India, pum pum, me fui hasta Nepal. En Nepal hablamos de Iñaki Echua de Olza, que murió internando escalada en la zona Purna. Desde allí mandé la moto hasta Tailandia porque en aquella época las fronteras terrestres de Birmania estaban completamente cerradas y no se podía cruzar. Había que mandar la moto hasta Tailandia. En Tailandia hice Malasia, me metí en Indonesia. Bueno, meterse en Indonesia es un decir porque en Indonesia son 5.000 islas. Es decir, meterse en Indonesia no significa nada. Es empezar a hacer islas como un capullo, ¿no? Y empezar a coger ferries y tal, ¿no? Y luego hay una cosa curiosa, de Malasia a Indonesia, que está separado por el Estrecho de Malacca, que es como el Estrecho Gibaltar, ¿no? Es un estrecho de nada. Pues no hay un servicio de ferries. Entonces, ahí había que meterle la moto en una especie de barco de piratas y tú volabas en avión, ¿no? Y entonces, bueno, todas las películas de la vuelta al mundo, porque lo más complicado no es recorrer motos. Lo más complicado son estos saltos entre islas, entre continentes, ¿eh? Para enviar, pues eso, para poder continuar la vuelta al mundo cuando se acaba la Tierra. Entonces, desde Malasia a Indonesia, entonces ya me fui a Borneo. De Borneo conseguí llegar a Filipinas, para hablar ahí de la presencia española en Filipinas. Y ya desde Filipinas mando la moto a Vancouver. Desde Vancouver subo hasta Valdez, que es la ciudad con el nombre español más al norte del planeta. Para mí eso significa, digamos, el proche final de la vuelta al mundo, pero para completarla voy a estar en Nueva York y desde ahí mando la moto a España y ahí se completa. Estamos hablando ya del regreso del año 2012. Son 18 meses de viaje, que ese libro todavía no lo he publicado, espero que salga en diciembre. Bueno, será tocho. Y para mí ese fue quizás no el viaje, digamos, de mayor importancia, trascendencia personal, pero sí es el viaje más ambicioso en cuanto al desarrollo, dimensión, duración y sobre todo con esta actitud frenética de contarlo, ¿no? Que yo iba viajando, lo iba filmando todo, cada semana me paraba en una ciudad, pues si llegaba a Bangkok, me quedaba una semana en Bangkok para editar un vídeo y poder irlo subiendo. Y tengo la suerte de que cuando termino esa vuelta al mundo, esos vídeos que yo he ido subiendo y que la gente había ido viendo, se vieron en televisión española, me hicieron una entrevista y entonces ahí me ofrecieron empezar a colaborar con un programa de las dos que se llama La Aventura del Saber, donde iba colgando yo mis reportajes. Entonces los siguientes viajes que yo hice, que todavía viajaba en solitario, son el año 2013 con la 1200 LC, BMW acaba de sacar la moto esta de refrigeración líquida, me ofrecen llevarme una de ellas para hacer el viaje que a mí me da la gana, yo decido que me vuelvo a Samarkand, donde había vivido las emociones de la emoción del nómada. Entonces repito el itinerario con una moto distinta, ¿no? Que es una moto que me presta BMW, que es esta BMW de color azul que yo llamé Victoria, ¿no? Como el barco que dio la primera vuelta al mundo de Elcano y Magallanes. Bien, después de completar ese viaje hasta Samarkand y regresar, que es un poco un recorrido que ya había hecho y que ahí publico este libro, que es nómada en Samarkand, que sería el tercero a leer. Este es, digamos, una segunda parte de la emoción del nómada, ¿no? Y también es un poco amargo, porque si bien la emoción del nómada es una emoción pura, virgen, volver a los sitios, pues te demuestra que no son iguales que antes, ¿no? Ni tú eres igual que antes ni los sitios son igual que antes. Entonces tiene un sentido de dulce porque las emociones ya no son las mismas que experimentaste, nunca puedes esperar sentir lo mismo cuando vuelves a un sitio y tampoco los sitios son los mismos, en poco tiempo el mundo cambia. Entonces de repente en Samarkand había más turistas que antes, en Bujará hay más turistas que antes, ¿no? Los negocios que ya había conocido ya habían cerrado en negocios tradicionales y bueno, pues como pasa en el centro de Madrid, ¿no? De repente te ponen un piso turístico donde antes vivía una lejecita, ¿no? Pues esto es lo que está pasando en todo el mundo, no solamente. Después de hacer ese viaje, yo ya estoy en negociaciones con Televisión Española para hacer la serie y bueno, pues entre que empieces todos los proyectos, que duran muchísimo hasta que se consiguen sacar adelante, pues aún me da tiempo a hacer otros viajes en solitario, ¿no? El siguiente viaje en solitario que yo hago después de haber hecho nómada en Samarkand, que ahí fue cuando conocí a mi actual mujer, entonces ya empecé a vivir con ella y ya, pues bueno, ya había más resistencias a la hora de viajar largo, pues fue regresar a Estados Unidos para hacer lo que se conoce como la All Spanish Trail. Yo había dejado la moto en Pensilvania, hay que hacer un colega, entonces recojo esa moto y vuelvo otra vez a Florida, voy a San Agustín, que es también una ciudad fundada en los Estados Unidos por Pedro Veneda Avilés y desde ahí ya cruzo otra vez hasta California siguiendo todos estos, bueno, pues los fuertecillos que habían construido, los presidios, las misiones, todos estos lugares que habían sido pues soñados por españoles porque todo el sur de Estados Unidos, bueno, todo el sur, o sea, hasta prácticamente la mitad, eso fue español hasta 1821, es decir, los estadounidenses se quedaron con ello muy, se lo quitaron a México. Cuando México logró su independencia, ese territorio fue inmediatamente anexionado por los Estados Unidos, ¿no? En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que para los mexicanos es la gran humillación nacional. Pues después de hacer ese viaje, yo regreso a España y entonces, como ya sé que voy a tener que trabajar a partir de ese momento dirigiendo un equipo con cámaras, pues entonces hago un viaje que se llama Operación Sáhara, me voy con una moto clásica y ya me llevo dos compañeros para que me vayan filmando. No es la primera vez que yo empiezo a viajar con alguien más para que me filme y para ver qué tal será esa experiencia. Y eso me sirve como producción de lo que sería después, años más tarde, El Destino Dakar, que ha sido esta serie que se emitió en la televisión española donde yo iba visitando en el Sáhara español todos los lugares que habían sido, pues, colonias españolas, ¿no? Donde había habido presencia española como Anadayún, con Villacisneros en Tarfaya, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, esta historia que yo me apasiona, porque esa historia ya es muy reciente y esa sí que no nos la han contado para nada, porque es algo como la historia del cornealismo, es algo que nadie quiere reconocer, la guerra de Ibni del año 56 es que nunca se reconoció como guerra y por tanto esos muertos son completamente olvidados y repudiados por los franquistas y por los demócratas. O sea, completamente olvidados, nadie quiere hacerse cargo de ellos, nadie los reivindica, ¿no? Pero sin embargo allí murió gente de reclazo, o sea, y murieron compañeros nuestros, que podríamos haber sido nosotros. Yo tengo una emoción especial y siempre recuerdo a los soldados porque... Yo es que fui soldado, fui obligado al servicio militar. Yo estuve en la brigada paracaidista y, bueno, si hubieran sido 50 años antes, pues a lo mejor me hubiera ido a una campaña de estas militares porque otros lo hubieran ordenado. Y entonces esta gente eran nosotros, ¿no? Entonces yo por eso siempre tengo un sentimiento muy particular por los soldados que se han dejado la piel enviados por los demás. Bien. Cuando ya regreso de hacer este viaje por Operación Sahra, ya entonces es cuando se organiza el programa de Diario Unnómada, que lo tengo contado en el libro Diario Unnómada, sobre cómo es la primera temporada post-Foodamérica y cómo consigo yo ahormar todo un proyecto para poder sacarlo adelante porque me habían dicho que no se podía hacer porque no conseguíamos el dinero.